En este marco de conmemoraciones que van a transcurrir durante todo el día y que van a culminar con una suelta de libros en la plaza 19 de abril, nosotros, como es tradicional en Casa de la Cultura, hacemos homenajes a escritores tacuarembuenses. Y en la oportunidad para integrar la Galería del Patrimonio, que está construida en la galería interna de nuestra casa, hemos impreso las fotografías de los dos homenajeados del día de hoy. De Susana Cabrera de Meléndez, escritora, y de Alfredo Gravina, escritor y periodista. Susana la recuerdo con mucho cariño porque fue primero vecina de mi casa. Vivíamos en 18 de julio casi en La Valleja. Allí la conocí al lado de su esposo y de su familia, el doctor Menéndez. Y después fui alumno en los cursos de filosofía en preparatorios del liceo departamental. Y lógicamente que nos trae muchos recuerdos, como también así Alfredo Gravina, que fue un paladín de la literatura tacuarembuense. Ambos prácticamente con una actuación durante todo el siglo XX muy importante. Y por eso hemos invitado, a través de la coordinación de bibliotecas, de nuestro compañero Karim Di Castro y de todo el equipo que trabaja en biblioteca. Hemos coordinado para que dos profesionales, uno abogado y el otro escritor y profesor, sean los que diserten sobre la vida y obra de ambos escritores homenajeados. En cuanto a Susana, decir que nació en la primavera de 1934, un 26 de septiembre, en Montevideo. Y que desde entonces, hasta alrededor de los 22 años, vivió allí, en Ciudad Vieja. Estuvo acompañada permanentemente por su familia y solía recorrer la Ciudad Vieja con su madre, a quien recuerda como una persona extraordinaria. Y en ese trasiego y ese recorrer de la Ciudad Vieja, sin duda que la fue marcando y va a aparecer parte de esos recorridos después en alguna de sus obras. Susana solía ir, y le encantaba ir al puerto de Montevideo, y para ver lo que era, ver Zarpat, entre otras embarcaciones, pero especialmente el vapor de la carrera Ciudad de Buenos Aires. Ver quienes embarcaban, ver quiénes embarcaban, ver partir el barco. Embarcación que años después es embestida por un carguero frente a las costas de Carmelo, y allí fallecen, se hunden 25 minutos de embarcación, y fallecen 90 personas y 110 son recuperadas. Son recuperadas y llevadas a, o estás a salvo, digamos. También allí tiene que haber presenciado, porque lo presenció todo, se estremeció todo Montevideo, cuando la explosión, ella tenía 5 años, la explosión del Graf Spee en frente al puerto, cuando es hundido, luego de haber estado en las batallas contra las embarcaciones ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto seguramente fue marcando la vida de Susana, que comenzó la escuela en Escuela Argentina, donde años después va a volver para estudiar Magisterio.